vamos a la de uno, a la de dos y a la de tres eeeh, eeeh, que haces, si es uno eeeh, pingao, no me escames, eh, vale, pero dame líder y permisos si, si, tranquilo, eh, tranquilito que haces tu, a que no te doy nada vale, esto es lo que te roba a ti, pingao y así no te va a dar nada más, pollas eeeh, eeeh, que haces, que haces, que haces ya me lo estás dando todo, eh, eeeh que haces, que haces que me lo he hecho, pringao, pringao que pringao eres venga, tradeamelo, por favor, tradeamelo otra vez? tradeamelo, por favor, si, en serio pero a ti te gusta perder las cosas, eh te dores sumaca, suelta, que me ofreces madre hostia de puta madre, es que vaya bueno, bueno, y si, votando, madre mía muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo y esta vez, antes de dejaros con el vídeo os quería decir que ha salido lo de apoyo a un creador y ya podéis poner mi nombre Albertisment, igual que mi canal y si os gustan mis vídeos como escameo a scammers y todo lo que sea me podéis apoyar poniendo mi nombre y ahora si que si, tenéis mis redes sociales en la descripción y os dejo con el vídeo espero que os encante, adios hola hola eh tradean, no? eh, si, si, tradeo bueno, si, claro, por esto te invito ¿dónde quieres que tradeemos? no, no sé pues no eres scammers, no? no, ¿y tú? no, yo no ah, bueno, perfecto voy a embajar un poco la música un momento vale ahí estamos, vale vale, que sigue a ver pues espera, espera aquí está mejor, más segura por si acaso no, así vale, vale aquí no se puede bueno si quieres te doy permisos vale el señor yo primero y me das líder o si vale toma hacer líder del grupo lo que te voy a soltar es 130, vale? o casi todo vale, vale vete diciéndome si quieres están a tope todas entre cada 130 la hidra también una garra nocturna la espectro rompe asedios asesino, atazadores un asaltador normalilla rompe asedios también alta y triple disparo y tienes que tienes de de material material, sí pues tengo tengo de esto brillo luna si, que pasa nada, nada que me interesa vale, vale pues te interesa brillo luna algo más brillo luna cuánto tienes ¿cuánto te interesa? pues me interesa a ver lo que más lo máximo posible ¿no? tengo 20 de brillo luna pero vamos vale pues te ofrezco por eso enterrador a 130 nocturno a 130 y lanza calabaza 130 vale ¿editas tú o edito yo? eh edito yo bueno edita tú que a mí no me deja vale vamos ahora en uno ahora en dos y ahora en tres ¿qué haces? ¿qué pasa? si es uno ¿qué? venga ¿pero qué haces? ¿qué? ¿pero quién te crees? ¿qué pasa? ¿pero cómo que qué pasa? ¿y tú me la has dado sin vida esta? puto escamer pero pero a ver a ver a ver ¿y tú me has dado uno? ¿qué me estás contando? bueno porque sabía que me ibas a escamear pero sí sí, claro y yo yo también lo sabía tío ¿qué? ¿pero qué? ¿qué? ¿qué me has dado mis armas? es un pringado no te voy a dar nada te las traigo por otra cosa ¿cómo que me te las traigo? si son mías puto noob te jodes sí puto noob pero te he escameado ¿ah sí? bueno ¿cómo vas a tragar bien? vale aquí no me fío sí, aquí ¿por qué no? vale vale bueno no me escames ¿eh? pero no me escames tú otra vez a mí vale 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 bueno ¿por qué me las traigas? eh dame líder vale no está vale pues ¿me das esas armas que me has quitado? ¿eh? ¿los permisos? que sí espera tranquilo que me escameas no te jode esas armas que me has quitado por 200 de rayos sol más armas tuyas vale mira suelta tu inventario y te digo que es mío y lo que quiero vale pero dame líder y permisos sí, sí tranquilo tranquilo tranquilito ¿qué haces tú? no te doy nada vale esto es lo que te roba tú lo he robado luego esto esto también te lo he robado y así y así no te voy a dar nada más chiquitipollas eeeh ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces? ya me lo estás dando todo ¿eh? ¿qué haces? ¿qué haces? pringao pringao ¿qué haces? ¿qué pringao eres? madre mía ¿qué me lo haces? ¿ahora qué? puto ¿ahora qué? ¿qué haces? ¿qué haces? ¿ahora qué? Vaya fracasado Tú, por favor, dámelas, tío ¿Qué coño haces, tío? ¿Qué haces? Puto retrasado Pues escamearte todo lo que me has quitado Más armas tuyas ¿Pero qué haces, escameándome? ¡Hostia! ¡Ah! Encima Bueno, da igual, me he quedado con tus armas Porque es una mierda de nivel todo Era todo 130, ¿no? Todo 130, escame de mierda ¡Cin pollas! ¡Te jodes! Retrasado, ¿qué coño haces? ¡Que me la dees! Eh, tranquilito, eh ¡Que me la dees! A mí no me levanté la voz Mira, te las tradeo Venga, te las tradeo Vale, vale, vale Venga, vente Que me ama de base Venga, por donde quieres Que me ponga retrasado ¡Corejilipollas! Cierra eso, puto noob Vaya noob, tío A ver, te doy la sal... ¿Qué pasa? Mira, pringado, te he cogido esta O sea, no me la has robado, gilipollas Bueno, vale Eh... Y esta ¿Qué me ofreces por las armas que te quita? Pues material Si me la has robado todo Puto retrasado Vale, pues venga Venga, puto noob Suéltalo rápido Te lo ofrezco Eh... 200 de malaquita Sí Eh... 15 de esto Y 15 de esto Solo ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ya me cago en tu puta madre ¿Qué? ¿Qué pringado? ¿Qué pringado eres? ¿Qué pringado eres? ¿Qué pringado eres? ¿Qué pringado eres? No te has saltado nada No te voy a saltar nada Ah, otra vez escameando Madre mía Que te jodas ¡Cámenlo! ¡Que me lo des! Eh... ¿Y sabes lo que me ha... Me cago en tu puta madre ¿Tú sabes lo que me ha... ¿Qué haces, gilipollas? Que me lo des todo Si lo has escameado todo Que no lo he escameado Pero si has escameado todo No han dado nunca, amigos No Sí, tus amiguitos, ¿no? Sí ¡Que me lo des! Pero... ¿Cómo estás tan loco, tío? Puto scamer ¡Gámelo! ¡Gámelo! ¿Qué no? ¿Qué coño haces? Que me lo des ya, puto retrasado ¿Qué te he escameado por scamer? ¿Qué haces, puto scamer? ¿Pero qué haces? Si el scamer eres tú Me lo has quedado todo Sí Te voy a grabar, ¿eh? Sí El que te grabo soy yo Te subo un video en mi canal, gilipollas ¿Qué vas a grabar tú? ¿Cuántos subs tienes retrasado? Que eres un retrasado ¿Cuántos? Pues... Sí, ¿cuántos? 180.000 Eh... Mentiroso Vale Venga, ya te ayudo yo, gilipollas ¡Que mees mis putas armas, pesado! ¡Que mees mis putas armas! Mira, te voy a dar una cosa Aparte de una hostia Te voy a dar eso ¿Qué es, gilipollas? Te voy a dar esto Puto noob Es que eres gilipollas Venga Hostia puta Puto retrasado Gilipollas Venga A dormir ya Que me lo des Que es muy tarde Venga, trádeamelo, por favor Trádeamelo ¿Otra vez? Trádeamelo, por favor Sí, en serio Pero a ti te gusta perder las cosas, eh Tú eres sumaca Te trae bien, tío Tú eres sumaca, macho Impresionante Por favor Por favor Por favor No volverás a cambiar, tío Te gusta sufrir, eh Vete pa' acá, anda Vas a sufrir más ¿Qué vas a hacer? Te voy a tradear todo Pedazo de inútil Vale Toma, por favor No vamos aquí Pues para que te fíes ya de una vez Mira Venga, dámelo Intenta cogerla Eh, no me deja Bueno, pues ya está Pues todo lo que sueltes Tampoco me deja a mí cogerlo Mira Mira, mira, mira Vale Vale Te voy dejando aquí todas tus armas Vale ¿Qué me ofreces? Eh ¿A dónde vas, campeón? Mierda, dice Venga Suelta ¿Qué me ofreces? ¿Madre? Hostia de puta madre Es que vaya ¿Qué haces? Bueno, bueno Y sigue saltando ¡Madre mía! ¿Qué haces? Tienen putas cosas Y sigue saltando El emparao Ay, Dios mío Hostia ¿Qué haces? Es que no te entera de nada No te entera de nada A ver Espera, espera ¿Qué me ofreces? Reciclar Cuadrado Reciclar En el lote No, no ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué pares? Cuatro, cinco Y seis ¿Qué haces? Te vas a cagar A ver Que me da Espera, espera Que me da Mena de cobre Mena de... Venga Recicla ¿Qué haces? ¿Qué no? Tú por favor No lo has hablado Ya está Once ¿Qué haces? Mira, te voy a dar Lo que me ha dado ¿Qué haces? ¿Qué haces? Toma, esto es lo que me ha dado ¿Qué haces? Gilipollas Jala, estás quedando sin nada más Si no te voy a coger de mena de cobre Pues hasta eso es lo que me ha dado Puto noo Me cago en tu puta madre Gilipollas Si ya lo he reciclado Eres un pringao Eres un pringao Bueno que sí, venga, te he cambiado tres veces Y seguía soltando Es que te gusta sufrir, eh Bueno, pues te lo mereces por escamer Te lo mereces por escamer Venga, a dormir ya